¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy vamos a ver una composición de agro lineal, una composición de Rage. Se usaba bastante antes la composición de Rage lineal, ahora no se usa tanto. Evidentemente las composiciones de AOE le ganaron muchísimo terreno, hay bastantes más iniciativas, hay bastantes más opciones, pero fíjense como este muchacho con esta composición pasó de 1400 estrellas en un solo día a subir hasta prácticamente 1643 actualmente adentro del top 200. Yo supongo que con esta composición puedes aspirar a un top 500, un top 250 al final de season, evidentemente perfeccionándola y adaptándolo, pero bueno vamos a ver que vale menos de 100 dólares, por lo cual tienen que evaluar ahí el costo, eficiencia, lo que gastan, lo que encuentran, pero bueno es una buena compo para tenerla a vista, tipo relogiarla, mirar los Axies y seguirlos de cerca. La bestia de back, una bestia completamente normal, o sea tiene Little Peace para poner vulnerable, Believer que ponga en la madre, Ronin lo mismo, Axie Kiss un poquito más de lo mismo, Sheeva es una carta de coste 2 que genera stack de Rage, e Imp que tiene Retain de forma natural. Las cartas que tienen Retain y que tienen Vanish tienen un gran valor en el meta, se empezaron a usar muchísimo por una cuestión de que son cartas que no te molestan en la rotación, por ejemplo Garish, Garish es una carta que vos la tenés siempre en la mano si tenés una mala rotación en la que justo en el mismo turno robas Innocentland, Cotton Confident y no sé, alguna otra cosa, tipo un Little Peace de solamente es un coste 1, capaz que tenías un Garish 1 con Retain en un turno y te salva el turno, te salva de viriquear energías, o sea de quedarte con energías en la mano sin usar. Mismo si el rival tiene Cotton, por ejemplo, se lo sacas de la mano o le cagas los combos porque no puede tirarte las cartas con Retain. Bien, en este caso se usa Haven Seco que lo que hace básicamente es potenciar el daño de los Axis Aliados con las cartas que tiran, si usas una carta de ataque y si usas una carta de skill o secreto le pones escudo, que si no me equivoco son 15 de escudo en área a tus Axis Aliados. Entonces es una runa de support bastante útil. Bien, si se preguntan cuánto puede llevar a valer un Axis como esto, vamos a ver que empezamos a encontrar a partir de 18 dólares, 21, o sea, ahí ya depende de qué tan perfecto, el perfecto entre comillas, lo quieras. Por ejemplo, este de 34 dólares tiene el Retain de Imp en la frente. Obviamente, Giles Worm es mejor que Imp, no nos hace falta aclararlo eso, pero bueno, básicamente tendrían que empezar a mirar la composición todos los días, a buscar algo parecido, mismo si ven alguna otra runa de support, no quiere decir que tengan que usar esto siempre, o sea, puede ser un Collect and Protect, puede ser un Pure Instinct también, no es una mala runa, puede ser un Lash Stunt en una bestia, tampoco es una mala runa. O sea, vayan viéndolo, vayan viendo cómo evoluciona el meta y cómo van cambiando las runas. Bien, y por último, un Pez adelante que tiene Shrimp, evidentemente con Retain, para poder partirle la madre al Axis rival que menos te caiga bien, o sea, hay que peor, te caiga, perdón. Después tiene Hero en los ojos, que aplica Frasile, Hero supongo que está porque está, Squirtin sí tiene sentido porque es Calcium Marmor la runa, entonces vas a tener siempre muchísimo escudo. Peacemaker también está porque está, Garish y Joelstar porque son Retains, porque muchas veces te pueden llegar a salvar bastante las papas. Y si se preguntan el precio de estos peces, vemos que empiezan a circular. Bueno, el primero vale 9 dólares, que es bastante malo, pobrecito, es bastante feo. El segundo, más o menos, va siendo un poco más útil de 30 dólares. Ya el tercero tiene Doble Retain con el Sponge en la espalda, con Joelstar, después tiene el Vanish del Telescope, lo cual tampoco viene tan mal, pero tampoco es tan, tan, tan bueno. Evidentemente se pueden buscar un montón de opciones, porque tenemos un montón de cartas con Vanish, tenemos un montón de cartas con Retain, entonces nos acortamos la rotación o las retenemos en la mano. Pueden ser cualquiera de las que hay. Bien, evidentemente usen la lógica, busquen, acá solamente hay Joelstar en la búsqueda, pero por ejemplo si ponemos Imp, por decir algo, seguramente no nos van a aparecer más Axis. Así que vamos a pasar con la primera partida. Primera partida, vemos que tiene un Sheeva con Retain, acá tiene el Gatish. Simplemente lo tiró, no tenía otra cosa para hacer en el turno, así que nada, lo tiró. Otra una compo de AOE, tiene Endless Angers, le salió la cajita de Runa Mística y la tiró, o sea, no lo habrá dudado ni un segundo. Con Taro le caen los dos hits al Axie adelante y ya tiene el Windhorn de la bestia para tirarlo cuando lo necesite. Claro, le salió Axie Kiss, seguramente va a tirar el Link porque otra cosa no puede tirar, no tendría sentido tirar otra cosa y fíjense como, si bien las cartas tienen Retain, también las tira, porque están para tirarse, o sea, no tiene ningún sentido guardarte cartas y te van a sobrar energías, ¿bien? Acá Inno Senlam, se copia el Cotton Tail, va a tener un doble Cotton Tail, Confident, se le tira el Axie en medio, Kotaro y se asegura de no entrar en Rage, que pasa si hubiera tirado Inno Senlam y copiado el Confident, se lo podría haber tirado el Axie atrás, lo cual no hubiera estado mal, pero si se lo tira en el medio, o sea, es 100% garantizado que el turno que viene va a entrar en Rage y quizás no te interese tirar el combo en Rage en turno que viene, sino el que sigue, así que nada, confiante en el Axie adelante, Little Peas, Squirtit, pega a la madre el Squirtit porque pega a 138, porque está roto, y Sholtzer que termina matando al Axie de adelante, ¿bien? Heaven Seco da 20 de escudo en área, perdón, yo había dicho 15, son 20, y acá le aplica Wicca al Axie, o sea, esas cosas que parecen troll y vos decís, le aplicó el Wicca en el turno exacto, ahora le va a pegar menos porque tiene un montón de stacks, o sea, es increíble, Erwin con el Axie de atrás, Trifeder que pega 37, 38, 47 el Axie de atrás, y eran más fans, no sé si habrá sacado la cuenta y el Erwin no le rendía tirarlo, pero o sea, en este turno hermano te van a explotar a tu Axie, o sea, no sé si te diste cuenta que esta cosa va a entrar en Rage, te va a tirar un Little Peas, 111, eh, 101, perdón, Sheeva, 245, lo termina rematando, y acá tiene para tirar dos cartas más, copia con el Innocent Lamp el Confident, se lo tira el Axie de adelante, y acá puede tirar Garish, bien, puede tirar Cottontail y Jero o Believer, dependiendo que sea lo que más le rinden, o el Confident lo tiro atrás. Believer en Rage, 60, 60 daños, son 120, y acá prácticamente necesita un Milagro, lo cual hace es, básicamente, rendirse, porque le destruyeron el Axie, o sea, no iba a estar en Rage, así que es una compo bastante buena, o sea, es una compo que te corre, lo que tienen las compos lineales, por decirlo de cierta forma, las compos agresivas lineales, es que te corren antes de que vos puedas hacer un combo, entonces, el AOE, ¿qué es lo que hace? Te mata todos los Axies a la par, entonces te deja hacer un combo, porque no es que te va a tarjitear a uno en específico, a menos que, bueno, tengas Shrine, Windhorn, etcétera, etcétera. Las compos de combos más de lo mismo, o sea, te dejan ejecutar tu estrategia, por decirlo de cierta forma, con relativa tranquilidad, o sea, básicamente, el meta se volvió muchas veces una carrera de combos más que una carrera de daños, y lo que hace la composición de Rage Linear es, básicamente, agarrar y apurarte a que hagas ese combo lo más rápido posible, porque si no, te va a matar. Bien, vamos con la segunda partida. Segunda partida contra una composición de veneno, una combo bastante bien armada, fíjense que tiene Moonday, tiene Prehistoric Armour en el de adelante, tiene el Paralizing Glare en el Axie de atrás, obviamente, le falta el Mech con el Azstamp, pero si no tenés la runa, prácticamente, igual tener el Mech o tener el Dash, que es más, es mejor tener el Dash. Tira Kestrel, tira un poquito de venenito a los rivales, y simplemente pasa. Ya tiene 6 stacks de Rage, así que en el turno que viene, no, en el siguiente va a entrar en Rage, ahora, con ese frasquito, sí o sí entra en el turno que viene en Rage, entonces, no saber qué vas a robar, tampoco es que te cierra tanto entrar en Rage, pero bueno. Tiene el Vulnerable, así que si le sale simplemente un Sheeva, acá lo duerme, cambia bastante la película, por una cuestión de que con el Confident no lo puede despertar, primero tiene el Poison, después tiene el Sleep, entonces sí o sí se tiene que gastar una energía para despertarlo, si es que lo quiere despertar. Tiene la suerte que solamente le sale el Sheeva en el de atrás, entonces no hace falta ni que lo tire, y no es en Lamp, se garantiza del turno que viene entrar sí o sí en Rage, porque va a entrar en Rage. Fíjense que acá el Squirties hace 138 de daño, Carish 85 de daño, y termina rematándolo, era lo que les decía, o sea, las cartas con el Retain terminan salvando la vida, acá tendría que haber hecho Retain a un Confident, a Lino Senlamb, lo que sea, porque le sobró una energía, no la gastó. Obviamente, creo que no le va a marcar la diferencia, porque Condotain creo que lo tira igual, cuando lo necesite tirar, pero igualmente. Casi se fijan un poco más, es lo que les decía, o sea, la compo de Poison, lo que quiere es envenenarte lo máximo posible, a medida que va transcurriendo lo largo de la partida, y lo que hace este es agarrar y decirle, pues no me vas a envenenar nada, te tiro un Little Piece acá, te incremento el daño, porque recuerden que esto incrementa un 20% el daño que hace, y pega con un Shiba 267, y después con un Imp 175, con un Imp, por favor, 175. Small Frill, Green Torns, y fíjense que el Axie de atrás está solo contra los tres, tiene que hacerse una bolita, y aguantar, envenenar, aguantar, envenenar, aguantar, envenenar, si fuera un match con la asistente, digo que ya está, incluso la podría llegar a ganar, pero bueno, acá los dos confían atrás, para sacarle la mayor cantidad de stack de venenos posible, pasa de 15 a 7, y ya se ve cuenta que no puede ganarlo, o sea, fíjense que las partidas terminan en su render, justamente por esto, porque los rivales se dan cuenta que te corrió, que no llegaste con el tiempo de la partida, o sea, te corre el tiempo de la partida muchísimo, en este turno normalmente el Axie de venenos tendría que estar muriendo el front, o contra una compo de AOE, te estás curando a tu win condition, entonces tampoco te afecta tanto, si fuera un match, incluso se centraría en, este turno no lo matan, entonces el turno que viene envenena, y se defiende un poco, el turno que viene ponele que le tiran las stand, o sea, se lo bloquean, se lo activan, queda con 9 vida, el turno siguiente te tira un veneno, un gila, te pega 200 en al, y capaz que hasta te remonte la partida, pero al ser un dash, no tiene esa capacidad, bien gente, espero que les haya gustado el video, cualquier consulta abajo en los comentarios, espero que me sigan en mis redes sociales, que usen el código Sarraf en la tienda, y que no se olviden de darle me gusta, y seguir al canal, yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo video,